Y soñé que me regalaban un caballo de madera enorme y yo lo ponía acá en el living y de repente, de adentro del caballo, empezaban a salir soldados. Muy interesante. Eran cuatro soldados. Uno iba a la habitación y se dormía en mi cama. Otro iba a la cocina y se comía toda la comida de la heladera. El tercero se daba un baño de inmersión y el último se tiraba acá a ver la tele. Ah, pero muy interesante. Yo no sé qué tiene de interesante. ¿No te das cuenta? Cuatro personas invaden tu casa, tu intimidad y te usan las cosas desconsideradamente. Ajá. Igual me desconcierto un poco lo del caballo. Lo del caballo. Buenas. Chicos, chicos. Hola. Chicos, chicos, estoy en mi sesión de terapia. Elena, mis amigos, mis amigos, Elena. Elena nasó. ¿Por qué acá y no en el consultorio? Porque Augusto destrozó mi diván. Ay, Helen, no podés vivir así, sin diván. Vos debés ser Sophie. Vos, Peter. Tú, Emilio. ¿Y tú, Julie? Sí, hola. ¿Y vos, Augusto? Chicos, increíble. ¿Adivinó los nombres de todos? Tenías razón cuando dijiste que era una bruja. ¿Perdón? Bruja no. Dije genia. Genia. No sé, pero estabas muy en lo cierto cuando dijiste que era un bombón. Oh, wow. Augusto me habló muchísimo de ustedes. Me dijo que en este momento los está viendo como soldados. ¿Tipo Rambo? Tres Colpen, pero está por comenzar un programa de TV que necesito ver. Sí, yo me estoy muriendo de hambre. ¿Te agarro algo en la heladera, Augusto? No, no te jode, ¿no? Ay, Augusto, ¿me prestás el celuco? Me quedé sin batería. Sí, 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 te lo presto. Total, hoy multipliqué y está lleno de crédito. Buenísimo. Ajá, upa. Ajá, upa. Upa. ¿Te das cuenta? ¿Qué? Rápido, ¿te das cuenta? Ah, mis amigos son los soldados que me invaden y yo... Y dejamos por hoy. Te mando por mensaje los libros que tenés que leer. Muy bien. ¿Honorarios? Ajá. ¿Honorarios? Ah, honorarios, sí. No, no, perdón. A ver. No, era horarios. Bueno, sí. Te entró mensaje. Ok. Disculpa, Elena, ¿qué tiene que ver Armstrong y la cocina mediterránea? El de Armstrong lo vamos a consultar nosotros dos. Y la cocina mediterránea es un nuevo tipo de terapia que vamos a encarar en una cápsula en el fondo del mar. ¿En serio? No. Elena Naso, gran profesional. Buenas. ¿Entrega para el señor Emilio? Sí. Gracias. De nada, muy lindo, chico. Buen día. La garantía la tenés adentro. Gracias. ¿Qué es esto? No sé, lo acaban de dejar a nombre de Emilio. ¡Uy, ya llegó! ¡Buenísimo! No lo puedo tener, por favor. No lo puedo creer. ¿Se puede saber qué es esto? Esto, amigos míos, va a cambiar mi vida para siempre. Así que despídense de mí tal y como me conocieron. ¿Eh? ¿Te lo puedo dejar acá en tu casa, Augusto? No, no, no te jodas, ¿no? ¡Ay, qué lindo, Emi! Ahora, con tu chip prepago Movistar, podés multiplicar tu crédito y tu diversión. Mirá todos los capítulos en nuestro canal interactivo, Movistar. ¡Gracias!